El barrio de Centenario Y a la guapísima reina del barrio Celeste uno de los barrios también muy importantes de nuestro pueblo de Bura Ahí está el barrio de Centenario el padrecito junto con la presidenta Gina Bolorte que dice no va a renunciar Aquí está El barrio de Centenario la reina Ahí está la concubina Ahí están las concubinas Presidenta Gina Bolorte que dice que no va a renunciar no va a renunciar este es el populoso barrio de Centenario Muy bien vamos a seguir acá apreciando el populoso barrio de Centenario Aquí estamos apreciando al barrio de Bichay como siempre también presentes en el carnaval Juarez todos quieren también armados ya tenemos hasta el color Karen u a a a a a ¡Vamos a ver la casa rosada! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.